Hola, un cordial saludo. Considero que en el compartir de la vida se encuentra la alegría del Evangelio. Es por eso que ser misionero es entregarse, donarse en la correlación con aquel que realmente te necesita. En este video reto a Ángela Ibagué y a Alexander Vick. Soy misionero de la Consolata. ¡Gracias!